Salve, salve, omnes. Yo soy Néstor Marqués y hoy, en Antigua Roma al día, me he venido a Pompeya, a un lugar muy especial, la Reggio Quinta, el barrio número 5, ya sabéis, nombrado así por los investigadores para saber dónde estamos en la ciudad y uno de los lugares que está actualmente en proceso de excavación. Hoy tenemos la suerte y el privilegio de poder tener este espacio para nosotros solos. Creo que a todas y a todos los que estáis viendo este vídeo os tiene que sonar este lugar porque está saliendo en todos los medios desde hace ya unos años porque estas estructuras se vienen excavando desde el año 2018 y, sobre todo, durante el periodo de la pandemia han aprovechado para poner en seguridad esta zona de aquí, para asegurar todas estas laderas que no son otra cosa que los espacios no excavados a partir de los cuales todavía queda muchísimo terreno aquí detrás de la ciudad de Pompeya. Pero para poder mantener seguras estas zonas lo que han hecho ha sido contener estas laderas y excavar algunas de las áreas para poder hacer una pendiente menos inclinada que sea más fácil de contener y que con el agua no se vaya erosionando. Y si estamos aquí precisamente es porque vemos como podéis observar la famosa caupona de la Reggio Quinta. Esta caupona que como veis tiene unas pinturas espectaculares espectaculares en el mostrador con unos patos, una gallina e incluso ese perro que tiene una inscripción en la parte superior. Creo que la podemos incluso llegar a ver en esa parte negra superior. Mikiakinede cacator. Que bueno, creo que el que sepa latín ya va viendo un poco por dónde van los tiros. Aquí a lo mejor quizá no puedo reproducir las palabras exactas, pero tenéis un hilo en mi Twitter, en el perfil de Antigua Roma al día, que os voy a dejar abajo en la descripción en el que vais a poder leer todo lo que pone en ese grafito muy interesante. Bueno, vamos a seguir por aquí porque hoy os quiero enseñar un poquito más de esto que tenéis aquí. Los tituli picti electorales, los carteles electorales de la Antigua Roma. Porque aquí estamos en un pequeño barrio, una zona en la que la casa principal es esta, la casa de las bodas de plata, de quien, bueno, pues quizá podemos llegar a interpretar quién es el dueño de esta casa a partir de todos estos, de todas estas pintadas electorales. Por aquí vemos algo que no es muy común en Pompeya. Es una pequeña plaza que tiene una fuente. Aquí hay un depósito de agua porque justo detrás tenemos precisamente esta torre que veis ahí con la acanadadura central, que corresponde a una torre de respiración del acueducto. Ahora mismo estamos muy cerca de la vía Estaviana, por la que baja la conducción principal del acueducto de Pompeya. Justo detrás tenemos un altar dedicado a los lares compitales, esos altares de los cruces de calles, y veis esa serpiente, Agazodaimon, una serpiente apotropaica que está custodiando ese altar con un huevo, símbolo siempre del renacimiento, del renacer y de esa reencarnación en la que muchos romanos creían. Ya sabéis que si queréis leer más sobre lo que pensaban los romanos de la muerte, tenéis el libro Que los dioses nos ayuden, que, bueno, pues habla sobre muchos temas, pero realmente tiene un capítulo dedicado precisamente a todo esto. Creo que bastante interesante. Pero vamos a seguir por este lateral porque aquí, si lo veis, tenemos ya nuestro primer titulus pictus que vamos a leer. Veis que es C-A-S-E-L-L-I-U-M, caselium. Y detrás una letra que a lo mejor no identificáis, porque no es ninguna letra, sino es la mezcla de tres. Es una abreviatura que han apocopado, que han nexado. A-E-D. Tenemos una A, una E y una D, que forman la palabra abreviada Aedilem. Es decir, a este señor le van a votar para Aedilem. Porque recordemos que las campañas electorales en la antigua Roma se hacían una vez al año. Y precisamente por eso se elegían los cargos en el final del año anterior. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Aquí vamos a ver que estos carteles electorales están frescos, están recién pintados, como estos otros que tenemos por aquí. Con lo cual, quizá nos está sugiriendo que efectivamente estamos hacia el final del año. Un elemento más que nos habla de la posible fecha de la erupción del Vesubio a finales de octubre, y no el 24 de agosto, como la tradición siempre ha dicho a partir de la carta de Plinio. En esta parte de aquí podéis ver que si siguiéramos caminando hacia el fondo, en la parte izquierda, tenemos la casa del jardín, llamada así por un precioso jardín que debía tener en la parte trasera, pero que es famosa por la inscripción de carboncillo, ese grafito de carboncillo, que parece darnos la fecha del 17 de octubre, que estaría hablando precisamente de esa fecha de finales de octubre. Tengo un vídeo también en el que visito esa casa, así que si lo quieres ver, abajo en la descripción tienes el enlace. Pero vamos a seguir, porque aquí tenemos a otro personaje, un tal Caprassium, ahí lo veis, y por encima podéis ver un falo, un falo apotropaico, ya sabéis, de buena suerte, de símbolo de abundancia, de prosperidad, y no relacionado con un elemento sexual. Hay que tenerlo muy en cuenta, no tenemos que imponer nuestras creencias y nuestra idiosincrasia en el mundo romano, porque estaríamos cometiendo presentismo histórico. Y por aquí tenemos el que seguramente es el nombre más importante de los que vamos a ver en esta zona de aquí, L.albuquium, Luquius Albuquius, y queremos que sea Aedilem, queremos que sea Edil. Aquí veis que las letras las han dejado separadas, pero es que si venimos por aquí, nos encontramos que también tenemos Albuquium para Edil. Y si venimos por este lado, podéis ver que aquí también tenemos a Albuquium. Y además aquí nos da la fórmula completa, fijaos qué maravilla. Esto es muy interesante, porque vamos a ver el proceso completo. Pensad que estos carteles electorales no son legales, son ilegales, y no los hace el candidato, realmente lo hacen sus clientes, sus amigos, pero un poco de tapadillo, que no se vea, que nadie sepa que se ha hecho, porque estás pintando en la propiedad de otra persona, en este caso, en esta caupona de aquí. Con lo cual, con nocturnidad y alevosía, tienes que venir con un grupo de varias personas, uno que lleva una lucerna para dar luz, para poder iluminar, otro, que es el de Albator, que si os fijáis, lo que hace es dar una capa de pintura blanca sobre la pared. Veis que detrás se puede llegar a ver incluso una pintada anterior, y aquí han dado una capa de pintura blanca rápida, y después el pictor, el pintor, ha hecho con unos trazos muy firmes y decididos este cartel electoral, esta pintada electoral. Pero, como os decía, aquí vemos que dice Albuquium, Aed, Aedilem, y luego tenemos seis letras, DRP, OVF. ¿Qué significan estas tres letras? Pues dos fórmulas muy típicas en estos carteles electorales, que los romanos conocían perfectamente, y que por eso se pueden abreviar sin ningún problema. Fijaos, tenemos la primera, DRP, Dignum Republicae, y la segunda, OVF, Oro Vosfaciatis. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que, Oro Vosfaciatis, te ruego que hagas edil a Albuquium, porque es Dignum Republicae, digno de la res pública, digno del cargo público. Fijaos qué maravilla y cómo los romanos nos están dando todas las claves de estos carteles electorales que, bueno, pues se tenían que servir precisamente para intentar que todo el mundo votara al candidato que tú quisieras. Precisamente por la acumulación de carteles dedicados a Luquius Albuquius, pensamos que esta casa que tenemos aquí, toda esta pared de aquí, es precisamente la de Luquius Albuquius, que quizá, y sólo quizá, y esto son todo hipótesis, estaría pagando la remodelación de esta calle para sus vecinos. A partir de ahí, veis que el pavimento se corta y es que quizá la estaban renovando. Fijaos, una pintada más. Esta, bastante perdida, pero se puede leer. Está dedicada a Publius Pacius Proculus. Publium Pacium Proculum. Y aquí debajo veis que dice Duovir. Aquí tenemos otro cargo. Este ya no es un edil, es un duoviro. Es un alcalde de los dos que tenía una ciudad romana. Duovir, ide, iure di kundo, es decir, que tiene la potestad de dictar las leyes. Y después vemos que dice Wikini fekerunt. Esto es muy curioso, porque en este caso, en esta pintada, sí que tenemos quién ha hecho la pintada. Los Wikini, los vecinos, los que viven en el Vicus, los que viven en esta calle o en este barrio. Ya sabéis que los romanos dividían sus ciudades en wiki, en barrios. Y por tanto, ahí nos está diciendo que los vecinos de este barrio quieren que se vote a Pacio Proculo. Muy interesante y muy curioso, porque a lo mejor es una estrategia. Están intentando engañarnos, porque quizá no son los vecinos realmente los que han hecho esa pintada, sino que son los partidarios de Pacio Proculo, que han venido desde otra parte de la ciudad, para intentar que los vecinos de este buen señor Luquius Albuquius, pues no salga elegido, por ejemplo, como edil para hacer competencia. Todo esto que estoy diciendo, por supuesto, son meras especulaciones. No podemos llegar a saberlo solo a partir de estos restos que tenemos por aquí. Pero, bueno, quizá es divertido poder dar esos pequeños datos que, bueno, nos pueden ayudar un poco a imaginar cómo era la vida cotidiana de una ciudad como esta de Pompeya. Mientras, fijaos que tenemos por aquí el mostrador de esta caupona, que es realmente espectacular, y que tenemos, pues eso, el privilegio y la suerte de poder estar viendo en estos momentos. Y nada más. Espero que hayáis aprendido un poquito sobre las pintadas electorales que tenemos en esta zona de la Regio Quinta de Pompeya y que, por supuesto, cuando vengáis a Pompeya no dejéis de verlas, porque realmente estoy convencido de que esta es la mejor conservada de toda la ciudad del Vesubio. Es realmente espectacular. Sin más, muchísimas gracias por acompañarme en esta pequeña visita privada que tenemos el lujo de poder hacer ahora mismo en la Regio Quinta de Pompeya. Muchísimas gracias al Parque Arqueológico de Pompeya por regalarnos estas joyas y estas maravillas que están excavando en los últimos años. Y nada, desde aquí solo queda deciros que muchísimas gracias por estar ahí, por ver el vídeo, y que yo soy Néstor Márquez, y nos vemos en el siguiente. ¡Vene, vale! ¡Gracias! ¡Ven! 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 Gracias.